Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo, pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir, reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Vamos a hacer un homenaje a esas cinco personas con las que más tratas en la vida. ¿Quiénes son esos cinco seres humanos que influyen tanto en tu vida? Que vas agarrando actitudes, a lo mejor estamos imitando reacciones. Mira, agarramos mañas de ellos. ¿Quiénes son esos cinco seres humanos que más influyen en ti? Y que también es muy importante y en el mismo libro de Jim Rohn dice que cómo es tu relación contigo mismo. Que depende de la relación que tú tengas con tu interior, con tu ser, con tu yo. Esa va a ser la relación que tengas con los demás. Quien se acepta, quien lleva un buen diálogo interior, generalmente lleva un buen diálogo exterior. Y a veces la relación que tenemos con nosotros mismos está de la patada. Ni nos queremos, ni nos aceptamos, ni nos reconocemos los éxitos, ni tampoco sabemos manejarlos. Lo que le llamamos fracasos, por no decir aprendizajes. Quédate conmigo el día de hoy porque de eso vamos a estar platicando durante este placer de vivir. Y además, dime qué calzado utilizas y te diré cómo eres. Chanclita cómoda, Joel. Pata de gallo. De esa que, así. Que caminas y vas. Así, a gusto. Que se escuche el talonazo. El talonazo. Te voy a decir cómo eres. Bueno, yo no, viene alguien experta. Experta, que ya está aquí en cabina. Viene Georgette Rivera, experta en este tema. Y te va a decir, depende del calzado que utilizas. Pues ya ni modo, ya nos vio con este zapato. Vamos a ver qué nos dice. Pues sí, que nos diga. A ver, ¿qué calzado traes? Yo ahorita traigo zapato. Zapato cerrado. Cerrado. Limpio. A ver, la gente que usa tenis, ¿qué significa? Que usa pata de gallo. La pata de gallo, la chanclita, la sandalia. Sí. Dime qué calzado usas y te diré cómo eres. También vamos a platicar de eso el día de hoy. Y la nota del día de Joel Garza. Gracias, doctor. Pues el día de hoy les voy a compartir esta nota que surge dentro de redes sociales. Imagínense que ustedes van a su cajero automático a sacar 20 dólares. Y esto le pasó a una mujer, ¿eh? Y esto es en Florida. Llega a su cajero. Quiero sacar 20 dólares. Y en el recibo encuentra más cantidad. No mil dólares, no dos mil dólares, no tres mil dólares. No, no, no. En su saldo. En su saldo. Ahorita les voy a decir cuánta cantidad tenía agregado en su estado de cuenta. Oye, qué bonita noticia. Miles. Miles. Pero tienes que hablar porque alguien se equivocó y te depositó en esa cuenta. Ahorita les cuento. ¿Ustedes qué harían? Yo informar a mi banco inmediatamente, aunque hay gente bien picuda que no dice nada y... Fue por error, me lo depositaron y modó. No, pero cómo te vas a quedar. Así hay gente que puede pensarlo. ¿Cómo te vas a quedar con un dinero que no es tuyo? ¿La vida te lo va y te lo cobra? Exactamente. Ahorita les cuento qué pasó. Bueno, quédense con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Instagram, Twitter, TikTok, arroba DR César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano, cuenta verificada y también tenemos un WhatsApp. Para nota de voz o mensaje escrito, más 52-8128-610-170. Te quedas con nosotros. Iniciamos por El Placer de Vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram, arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano. Continuamos. Una excelente forma de poder mejorar tu relación con los demás es mejorar tu relación contigo mismo. Te voy a hacer unas preguntas. Te pido que seas bien sincera, bien sincero. Y que contestes lo más cerca de la realidad. No contestes lo que yo quiero que contestes o lo que tú te imaginas que deberías de contestar. Se trata de que te conozcas y que conozcas cómo es la relación contigo mismo. Por eso te está yendo como en feria con los demás. O por eso tienes tanta buena relación con los demás. La primera. Eres de las personas que valora las opiniones de los demás. Sean buenas o no tan buenas. Valoro y agradezco lo que me dices. Y que cuando es una opinión que va cargada de cizaña, de mala vibra, ¿tú sabes identificar que esa opinión no debo de aceptarla? ¿Contesta sí o no? Me gusta, en lugar de criticar a los exitosos, ver qué hicieron para llegar a esa posición de éxito. O criticas. No, pues él porque no tiene qué hacer. No, pues él porque su papá le dio todo. No, pues es que es gente con suerte. O sea, estoy buscando motivos por los cuales a ti te va bien y a mí no me va bien. O procuro ver qué haces para imitar, igualar y superar. Que es la tecnología de lo obvio. Evalúo constantemente mi éxito o mi fracaso y analizo las razones por las cuales me fue bien o no me fue tan bien. Y la más importante de todas, y te pido que por favor le subas al volumen de tu radio. ¿Cómo es tu diálogo contigo mismo? Cuando estás manejando, cuando estás solo, cuando vas en el transporte público, cuando vas en un avión. A ver, y vas platicando contigo mismo, ¿tu diálogo es en positivo o es en negativo? Contéstalo porque ahí te vas a dar cuenta cómo es tu relación contigo y vas a identificar por qué te ha ido como en feria con los demás. Ahora, por último, ¿tú sumas o restas en la vida de la gente? A ver, si pudieras resumir con una respuesta corta, ¿mi presencia ilumina o apaga? ¿Mi presencia suma o resta? Cuando llego, de veras, ¿se nota que se alegran o como que se quedan igual por no decir que ya llego? Son situaciones que nos pueden ayudar a contestar la pregunta que muchas veces nos formulamos de por qué la gente no reacciona como yo quiero que reaccione conmigo. Desafortunadamente, hay muchas personas que no han hecho este análisis, no han contestado estas preguntas matonas que te pueden ayudar a mejorar tu relación contigo mismo. Enamórate de ti, háblate con cariño, háblate con cautela, procura no juzgarte tan duramente, procura recordar que tienes derecho a equivocarte y que no siempre las cosas van a salir a tu favor y, sobre todo, que tenemos etapas buenas y etapas malas. No siempre voy a estar contento, no siempre voy a estar optimista. Tengo derecho a andar chipi y a llorar y a decir, pobre de mí, tengo derecho. Ya no quiero ser la persona perfecta, el papá perfecto, el hijo perfecto, la pareja perfecta. Vamos con la nota del día del señor Joel Garza. Gracias, doctor. Pues el día de hoy les voy a compartir esta nota que surge en Florida y, sobre todo, bueno, pues a veces cuando llegas al banco, a tu cajero, a sacarlo en cierta cantidad de dinero, pues te arroja el cajero automático tu saldo o bien lo ves reflejado en la pantalla o te lo mandan por correo electrónico. Y lo que pasó en el estado de Florida, esta mujer dice que quedó en shock porque ella va ya noche al cajero automático y dice, yo iba solamente a retirar 20 dólares de mi cajero automático. ¿Qué era lo que tenía? Ella es lo que tenía, 20 dólares justo los voy a sacar y en el momento que saca los 20 dólares le arroja la cantidad que le resta a su saldo. O sea, y dice, oye, esto está mal. No eran mil dólares, no eran dos mil dólares, eran mil millones de dólares los que tenía en su saldo, en su estado de cuenta. Mil millones de dólares. Está impreso el ticket donde lo tiene ella y lo muestra. Son mil millones de dólares. Pero ¿quién te depositó mil millones de dólares? ¿Quién me depositó? Obviamente, y si este dinero no me corresponde a mí, como bien lo mencionó usted al inicio de este espacio, no me corresponde a mí. Se reportaba al banco, no le contestaban porque son presione uno, presione dos. Y así te van pasando y te van pasando. Y en estos tiempos a lo mejor hay muchos bancos que no tienen suficiente cantidad de personal para poder atender. Y hasta la fecha no han podido, pues, como que resolver esa situación que tienen con el banco. ¡Qué problemón! Es un problemón, pero ella dice, este dinero... No han podido resolver. Espérame, y el banco no le ha dado ninguna respuesta. No le ha dado respuesta. Están en investigación y obviamente, pues, ella dice, mientras están en investigación, yo no toco ese dinero porque no es mío. ¿Qué eran ustedes? No, no, después te... No, el banco... Mil millones de dólares en una... Mil millones... ¿En dónde fue esto? Esto es en Florida. En Florida. El señor Bill Gates te obsequia. Ya ves que te llega un correo. En este momento el señor... Te ha llegado ese correo donde dice que te van a regalar dinero. Sí, cómo no. Doctor, imagínese que a lo mejor la señora era de esas de los casinos y ganó algo. Pero cómo te enteras, te enteras y te dicen número de cuenta, tienes que saber. A lo mejor ganó el premio mayor. A lo mejor Jesucristo. En sí. Yo diciendo Jesucristo y mira la música que me pones tú. Yo quiero dinero. Pues ella decretó tanto dinero que ya lo tiene. Bueno, pero no lo va a agarrar, ¿verdad? No, que no lo agarre. No se investigue. No, mil millones de... Es una tentación, doctor. ¿Se puede depositar eso? Pues... Una transferencia de mil millones. Fue error del banco. Pues sí, pero no le ha resuelto nada. No le ha resuelto nada. Está en investigación. Bueno, que siga la investigación. La señora por lo pronto es millonaria. Exacto. Una pausa, no te vayas. Más 52 81 28 6 10 170. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Nada más di, quiero participar en el programa y platico contigo. Más 52 81 28 6 10 170. Dime qué calzado usas y te diré cómo eres. Viene Georgette Rivera a decirte eso. Para que le cheques el zapato a la persona que te gusta. Y lo vas a poder identificar. No, no sabes todo lo que te va a decir después de esta pausa. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. Sí, Jim Rohn publicó que nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Imagínate tu mejor amiga bien depresiva, tu hijo bien criticón, tu marido ni te pela. Imagínate lo que te vas convirtiendo. Por eso es muy saludable y recomendable que te reserves el derecho de admisión con quien te juntas, a quien le dedicas tu tiempo, tu mente y tu espacio. A cierta edad es bueno decir, a ver, ¿esta persona merece mi presencia? Me acordé de una frase que, por cierto, no es mía, que dice, regálale tu ausencia a quien no merece tu presencia. Regálasela. Es un regalo que te otero mi ausencia. ¿Por qué te voy a dar mi presencia si no la valoras? Y también yo no le regalo mi presencia a quien me cancela una vez, me vuelve a cancelar otra vez, que siempre tiene otras prioridades. Cuando ya acordamos vernos, entiendo que pueden pasar una o diez situaciones por las cuales tengas que cancelar una cita. Oye, pero ya lo hiciste una vez. Lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Yo no doy más de tres oportunidades. No, ya, bájale, bájale. ¿Qué casualidad? Quiere decir que el destino no quiere que nos veamos. Punto. Y hasta ahí lo dejo. Oye, ya, vamos a ver, no sé qué. Sí, yo te hablo. Yo te aviso. Y la verdad, algún día le avisaré cuando lo veo o cuando la veo. La verdad, vale más tu tiempo, tu espacio. Hay momentos en la vida en los cuales debes de valorar y decir, a ver, si no estoy en sus prioridades, ¿por qué le voy a dedicar mi tiempo a alguien que no estoy en sus prioridades? Entiendo que todos tenemos ocupaciones, que todos tenemos cosas pendientes por hacer, que a todos nos pueden pasar contratiempos, porque yo también en su momento he cancelado alguna cita. Oye, pero una y otra y otra vez. Si en tus prioridades no me encuentro en mi futuro, tú no figuras. Sí es bueno que analices a quién le dedicas más tiempo en tu vida. Sí activa tu vida social, pero con personas que te sumen, no que te resten. Es bueno invertir en tu vida como lo harías con el bien más preciado, que es el tiempo. Que hay dos tipos de actividades importantes. Cuando yo puedo aportar en la vida de alguien o alguien me puede aportar en la vida mía. Son dos importantes, no siempre estamos para aportar en la vida de los demás. De repente necesitamos el consejo, el tiempo, la escucha de alguien que nos rodea. Verónica, querida, te saludo con gusto. Gracias por tu mensaje que me enviaste del Día del Padre. Y gracias por el mensaje que me acabas de enviar por la recuperación de mi operación de hombro. Te saludo con gusto. Vero, ¿cómo estás? Hola, doctor. Mucho gusto saludarla. Y pues de nada, nada más. Es lo menos que podría hacer para agradecerle toda la ayuda con sus temas, su programa, por lo que hace. Que nos ayuda tanto. Es lo menos que podría hacer. Yo me sentí feliz cuando vi tu mensaje. Me siento contento. Me sentí apapachado con tu mensaje de buenos deseos. Pues digo, a todos nos pasan de repente cosas en la vida que nos frena. Y a veces es bueno frenar. Me puso un amigo este mensaje hace unos días. César, es bueno tener pausas en la vida porque hasta en la música las pausas son importantes. Esa frase me encantó. Sí. Sí, muy cierto. Estoy de acuerdo con usted. Y pues mucho gusto saludarlo, doctor. El gusto es mío. Oye, Berito, yo también te aprecio. Pero, ¿qué opinas de la frase que nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos? ¿Qué piensas sobre eso? Pues sí, yo creo que sí tiene mucho de cierto. Como que sí se contagia a uno. Yo tenía una compañera de trabajo que pues se la pasaba como, se quejaba mucho. Y no sé, como que uno a veces también pues le quiere entrar al tema también. Se nos pega como la roña. Se nos pega, Verónica. Sí, se nos pega a los chismoleros. Sí, es cierto. Sí, pero pues sí, no sé, desde que empecé a escucharlo más y más, pues sí, trataba como de no meterme mucho. Nada más me hacía a veces como que le escuchaba, pero no me metía tanto en lo que platicaba, de lo que se quejaba. Esa técnica, Verito, esa técnica es muy buena, la de hacer como que te escucho y no te escucho, pero sobre todo con la gente tóxica, con la gente que es tóxica, Verito. Sí, sí, así pasa. Me alegra saludarte, Verito, y gracias por estar escuchando el programa. De nada, doctor. Muchas gracias a usted y a todo su equipo. Muchos saludos para todos. Saludos a todo el equipo. Y que Dios los bendiga. Saludos, Verónica. Que Dios los bendiga. Igualmente. Hola, bendiciones. Si sabes de alguien para Joel, me avisas, ¿sí? Ah, sí, claro. Sí. Claro. Ah, y eso fue un... Ese sí, claro, claro, como diciendo, jamás. Te mando un abrazo, Verito. No. Gracias. No, claro, buenas. Me alegra mucho saludar a mi público. Más 52 81 28 6 10 170. No te vayas. Dime qué zapato, calzado utilizas y te diré cómo eres. De eso vamos a platicar después de esta pausa. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Me da tanto gusto hablar de un tema como este, que son temas esos... No voy a decir raros, porque lo raro es pariente de lo feo, pero temas originales. Dime qué calzado usas y te diré cómo eres. Georgette Rivera es experta en podomancia, lectura de pies, que por cierto, hace tiempo que no me los lee los pies. La vez pasada me leyó un pie, bueno, me dijo, de veras que no es que necesite recomendación porque tiene agenda llena, pero sí fue impresionante. Hay gente que lee la mano, hay gente que lee el tarot, hay gente que lee el café, hay gente que lee el rostro. El rostro. También lees rostro, tú también lees los ojos. Antes de... No sé si me anime a que me quite el zapato. Ay, sí, doctor, por favor. Lo que diga el público. No, pues que... No, espérame, es que de repente me andan pidiendo fotos de mis pies. A ver, es un fetichismo que... Claro. Pero, doctor, enseñe sus pies y que enseñe... ¿Para qué los quieren ver? Porque los pies encierran un tema de intimidad. A las personas les gusta sentir cerca al otro. Imagínese, usted que lo escuchan en tantos lugares... ¿Y para qué quieren ver las patas de uno? Porque en ese momento se sienten conectados con usted. Se sienten conectados, así que... ¿Me va a enseñar uno? Sí, ahorita. Muy bien. Bueno, ahorita te digo si me animo, porque otra vez estuvo fuerte y leyó los pies en vivo y yo no me rajo. Ya está. El que no tiene nada que ocultar, pues que... Exactamente. Vámonos, a ver. Dime qué calzado usas, te diré cómo eres. Hablemos. Bueno, el calzado define nuestra personalidad y en él se ven rasgos muy particulares de cómo una persona se va haciendo camino. No es lo mismo meterse en una plataforma de horma italiana que es picuda y ahí el que se quiera meter la tiene difícil porque para empezar es antinatural a la forma de nuestro pie. O sea, alguien que tiene zapatos picudos, ¿qué? Pues ya se está metiendo en un problema. Ya está diciendo que sí cuando quiere decir que no. Son de los que te doy un ray... ¡Ay, claro que sí! ¡Ay, pero tengo que ir a otra parte! Y no quería. Y no quería. Y, oye, te invito, ven, vamos. Ay, bueno, vamos. Y tenía otro plan. Exactamente. Entonces termina como sintiéndose muy presionado. ¿Y qué pasa? Que socialmente son de las personas que hacen cosas por quedar bien, pero no por quedar bien consigo mismas. O sea, se ven obligadas a agradar a los demás. Exactamente. Zapato picudo, agradas a los demás. Exactamente. Segundo zapato. Vámonos, por ejemplo, como los de usted. A ver, estos son los que traigo, pero pues no venía preparado. No, pero son como unos choclos, o sea, la verdad es que son unos zapatos... Con goma. Con goma. Cómodo. ¿Qué pasa? Fíjense bien, esto tiene que ver todo con el doctor. Usted es una persona metódica, le gusta hacer las cosas perfectamente bien, es muy exigente, pero en este momento de su vida no quiere pasar por ninguna cosa que le genere conflicto. Está en un punto donde está soltando, donde está dejando que las cosas que usted no necesita, sobre todo si tienen que ver con sus tiempos, sus horarios y sus espacios, ya no. En este momento usted decide cómo, cuándo y dónde. Estoy empezando por el zapato. Sí o no, que diga mi producción, sí. Sí, sí, sí. Y me falta que se quite el calcetín. Esa es la segunda. Al siguiente vlog. Unos zapatos como los de Giorgette Rivera, que son unos tenis, los voy a describir, color blanco, cómodos, muy cómodos, por cierto. Pues de marca, por cierto, también, de marca. Hay que ver que hay niveles, ¿verdad? En esta vida hay niveles. Bueno. A ver, ¿qué quiere decir? La gente que usa tenis, zapato tenis para el diario. Bueno, ahora que están muy de moda los tenis, porque antes era, la verdad, como un tema muy fachoso, que no se quería arreglar, y personas que siempre estaban como vestidas para irse a hacer ejercicio. Hoy por hoy, los tenis hay de todos los colores y de todas las formas, de plataforma, lisos. ¿De qué nos habla esto? Por ejemplo, un tenis así muy cómodo. No quiero problemas, no quiero conflictos, me simplifico la vida, pero también cumplo con mis responsabilidades. Y asimilo todo lo que es parte de mis decisiones, de mis elecciones, pero soy consciente de que cada una de ellas me va a llevar a tomar un camino y que no puedo estar en dos a la misma vez. Entonces, es como una forma de ser responsable, pero sin tanto estrés, sin tanta angustia, y sobre todo, tratando de ser consciente que yo no haga daño a un otro. Mujeres, sobre todo, que usan sandalia, de esas que llevan el dedo, no sé cómo lo aguantan, que meten el cordoncito. Como pata de gallo. Como pata de gallo, sandalias así. Bueno, ahí nos habla mucho de una persona que le gusta estar en dos caminos a la misma vez. Es decir, quiere ir a la fiesta, pero también quiere quedarse a descansar. Le gusta a una persona, pero también le gusta a la otra. No se siente feliz en este trabajo y anda buscando otro. O sea, tienen como siempre estas dos maneras de salir de las situaciones. No se quedan en un solo lugar. Como dicen, están picando aquí, picando allá, picando acá, pero no se comprometen con nada. Los maridos de las señoras, así no me las quiero imaginar. Imagínense, imagínense. La gente que usa botines, zapato cerrado hasta arriba, le gusta que no se le vea el tobillo. Hombre o mujer. Mujer primero y luego con hombre. Bueno, la mujer es una persona que intenta ser muy paciente, pero la verdad es que no. Le genera conflicto que le den órdenes y responsabilidades. Y por esta razón, pues a veces se siente invadida en su intimidad. Sin embargo, para un hombre es muy diferente, porque el que tiene el botín arriba del tobillo es súper sexy. O sea, son de las personas que se ven muy tranquilas, relajadas, súper respetuosos, incluso llegan hablando de usted, pero son una bomba. Joel, cómprame unos de esos en Amazon ahorita, por favor. A ver, yo quiero uno de esos. Oye, o sea, sexy. Y los que usan botas. Ah, bueno, ya con bota. Le voy a decir una cosa. Yo no uso bota, pero la bota es amaquera. La bota vaquera son de estas personas que no se echan para atrás. O sea, quedan en un compromiso, sea de dinero, económico, emocional, personal. Ahora pago, ahora voy, ahora te cumplo, ahora pago la apuesta. De alguna manera, como que saben en qué momento dar el tirón. O sea, no se amedrentan ante nada. Mujeres con, que tienen como que un clavo en el tacón. O sea, el tacón de picudo, pero picudo. Bueno, estas chicas son una fiera en la intimidad. Ay, la música. Vámonos. Eso. A ver, qué ruido puede ser, Joel. Qué vergüenza. Son de las personas que... Son fieras en la intimidad. Usted las puede ver perfectamente sentadas, arregladitas, tranquilas, cumpliendo con todas sus cosas. Pero cuando ya sale ese tacón de aguja... Ella quiere todo. Y más. Tan, tan. Sí, sí, exacto. Este, los señores con zapatos de viejito. Como jóvenes que traen zapatos, ¿sabes cómo ser los zapatos de viejito? Bueno, estos son chicos que tienen muchas reglas, normas en su vida diaria común y corriente. Saludos a mi compadre. Oye, así... Tiene un compadre así muy... Dije que siempre trae zapatos de señor mayor y no es tan grande. Pero son personas que tienen como muchas reglas en su vida. Esto debe de ser así. Sí, así es. A la derecha, a la izquierda. Sin embargo, les da como penita el tema sexual. Es decir, no son como de estos apapachadores, desinhibidos. Son como que aquí en público no me toques. No nos estemos abrazando. Saludos a mi compadre Daniel hasta Saltillo. Oye, así es con mi comadre Silvia. O sea, es un tipazo. Sí, sí. Pero sí es muy cuadrado, muy metódico. Súper cuadrado. Y en su trabajo es... Y que no se metan. Y que no se metan, pero él tiene que supervisar punto y seña. Pero por eso hasta donde está es un hombre exitoso. Son muy exitosos porque tienen mentes estratégicas. Y primero que... Bueno, son estratégicos hasta para la hora del romance. Permíteme, voy a lavarme los dientes. Permíteme, voy a lavarme las manos. Ahorita vengo. Hoy no es jueves. Hoy es sábado. Hoy... Así. Si alguien quiere saber más... A ver, rápido, va la última. Las mujeres que usan... Plataforma. Plataforma, rápido. Súper sensuales, pero ellas son como usted las ve. O sea, literal, lo que ves es lo que soy. Son abiertas, desinhibidas. Les gusta llamar la atención. Pero no con un tema de ego, sino... Aquí estoy y cuentas conmigo y sabes que soy tu amiga. Y si cuando a uno les cae mal o simplemente no hacen un match con la otra persona, ponen... La barrera. Pero como la que está por poner aquí en la frontera. O sea, literal. Ellos son de los que... Pues ya no, el señor Biden ya no. Bueno, ya dijo que ya no, ¿verdad? Ya no, ya le dejó el murito ahí. Qué bueno. Pues esto parece una aduana lo que están poniendo. Ella es Georgette Rivera. Síguela en Facebook como Georgette, con doble T, Georgette Rivera. Y en Instagram, en Georgette Podomancia. Gracias por estar hoy en la casa. Gracias a usted, doctor. Te agradezco. En la próxima me lees los pies. En la próxima espero que pongas sus pies en mis manos. Pues de una vez. De una vez. De una vez. Después de esta pausa, andale. Georgette Rivera me va a leer el pie. No te vayas ahorita. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Gracias por estar en sintonía de Por el Placer de Vivir. Yo prometí dar la mejor conferencia de toda mi historia de 30 años como conferencista. Así es. Una conferencia que no se pueden perder para que vayas y que le regales a esa persona que más quieres. Este reencuentro que va a tener el Dr. César Lozano va a ser en el Auditorio de Pabellón M. Y como bien hemos visto, hemos escuchado, el Auditorio de Pabellón M tiene todas las medidas de seguridad para que vayas cómodo, para que estés a gusto en la planta baja, para que estés también con sanitizante. Todo, todo tiene desde el momento que tú entras hasta el momento que tú te retiras, sobre todo llevándote la mejor experiencia de esta conferencia, tienen todos los medidas de seguridad. Además, no va a estar a la máxima capacidad. No. Por eso llevamos ya tantos boletos vendidos, pero no lo dejes para después. 2 de diciembre ya tienes tus accesos. 8 de la noche. Auditorio Pabellón M, mi reencuentro contigo por el placer de vivir. Te prometo la más divertida, constructiva conferencia de un servidor. En esta primera conferencia masiva que tengo en mi ciudad. Con mi gente linda de Monterrey, invito a Monterrey, bueno, invito a Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, a toda la gente que me escucha cerca de Nuevo León, que me acompañen en este reencuentro que tengo contigo. Alma Cendejas, ¿cuántas tortillas es conveniente comer al día? Ella me dice que dos al día, que todavía tres. Alma, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Alma Cendejas. Qué gusto saludarlos aquí en su sección por el placer de comer sanamente. Soy Alma Cendejas y me da mucho gusto saludarlos con mi tema favorito, la nutrición. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante. Y bien interesante porque les voy a poner un reto muy bueno. Porque ya llevábamos cinco semanas de reto. Los que lo han logrado, los felicito. Pero esta semana se va a tratar de lo siguiente. Voy a explicarles el tema de la tortilla. ¿La tortilla no se puede consumir? ¿Es mala la tortilla? No. La tortilla es de los alimentos mexicanos más nutritivos que tenemos. Tienen muchas propiedades. Entre ellas tiene muchísimo calcio, tiene una gran cantidad de fibra y además es deliciosa. Porque la podemos combinar con todo. Aquí la cuestión es cuánto y cada cuándo. Tú puedes desayunar, comer y cenar con tortilla o tostadas deshidratadas. Hay tortillas o tostadas, ya no nada más de maíz. También hay de nopal, de coliflor. Cada día hay demás cosas. Y recuerden que el problema es no lo que estamos comiendo, sino cuánto estamos comiendo. Si tú te comes una o dos tortillas en cada comida, nunca vas a tener problemas con tu peso. Si tú te vas y comes más, sí. Yo trabajé en una empresa en donde yo tenía que darles planes de alimentación a personas que trabajaban en planta. Y lo único que podían hacer era hacer tacos. Es que sí se pueden comer tacos. Aquí la cuestión es saber cuántos y cómo se van a preparar. Que no estén todos fritos, con manteca, todos grasosos. Porque no es lo que comemos, es cómo lo comemos. Y entonces, en los retos de alimentación, eso es lo que hacemos. Decirles que todo se puede, pero todo tiene una medida. El reto de esta semana es que de la cantidad de tortillas, fíjate qué buena soy, ¿eh? De la cantidad de tortillas que estás comiendo, te vas a comer la mitad. Si te comes seis, te vas a comer tres. Si comes cuatro, te vas a comer dos. Si comes dos, te vas a comer uno. Y vas a ver unos resultados increíbles, ¿ok? Pero cuéntame, ¿cómo te vas? ¿Dónde? En mis redes sociales. Instagram, arroba alma.sendejas. Facebook, alma.sendejas. O Facebook también, nutrición, alma.sendejas. Yo personalmente te voy a contestar. Y si tienes una duda, para eso voy a estar para ti. Que tengas un gran día y recuerda, cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima. Así o más claro, gracias, Alma. Allá nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. No olvides que el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Gracias. 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 Gracias.